Cristian Nodal confirma su presentación musical en los premios SISAC 2018, siendo la única presentación artística de la gala. Ahora la segunda noticia, que estoy segura que es una sorpresa para Cristian, representa un logro muy grande en su carrera como compositor y artista. Es un orgullo para mí presentarle este reconocimiento por su canción Me Dejé Llevar, que conquistó el número uno en la lista regional mexicana de Billboard. Muchas gracias. Vale la pena mencionar que este es el segundo premio que SISAC le entrega a Cristian como compositor. El primero fue por su canción Probablemente, que también llegó al número uno del chart regional de Billboard. Felicidades, Cristian. Es mi primer año y pues recibir dos premios ya con este es el segundo. Es una bendición de verdad, jamás pensé que mi música, que mis composiciones, algo que sale de mi corazón para toda mi gente, fuera a llegar tan lejos, fuera a llegar a tantos gustos de tantas personas. Entonces muy, muy contento y muy agradecido por esta lluvia de bendiciones que estamos recibiendo este año. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.